Ya estamos con un nuevo video para el canal Y esta vez si vamos a ganar Lo prometo Si ustedes disparen mientras ya estoy aquí Cargando esto Y ahí Después tal vez me pongan a matar bichos raros Las bichos del demonio Buena M Buena M No Ah este men Es mi compa aunque Tengo mala reputación Ah no es mentira Mi compa y quite A la mierda No a la mierda En estos momentos donde debería aparecer más W No Chivo W W W 2 3 2 3 Liam Ah mentira Oh mierda esto W Eh Ah Grabando un video Aquí sé Y aquí mientras estoy delgado Todo el caos En el video pasado perdimos Pero esta vez vamos a ganar Porque somos bien Y caos lloran Es malo que se burlan de nosotros Ahora nosotros nos vamos a burlar Mierda Tengo solamente una baja Bueno no importa Mira se unió un Esto se está poniendo interesante Se están uniendo puros pros No mentira No No we No we Bueno Bueno Oh mierda Bueno que quiero que le pasa Dale papu Dale papu Papu Mis empanadas Donde están mis empanadas Donde Mis empanadas Vamos a ver mi GPS Lucecita GPS No 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 hermano Oh en serio No 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 Jaja No se ni para que me río, si las ruizas traen mala suerte Y el botón erró uno, ¿porque? Joder A ver cuantos son Ahora somos 4 de esos 4, no joder Malditos Mierda, conexión anulada No Oh mierda, salí volando a la ver Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud No, mierda Cúrame Ya, bueno, yo te protejo Oh, joder Está lloviendo en mi casita, miren Qué hermoso Qué hermoso paisaje No, mierda Déjame solo, bicho raro A la mierda, weón Vámonos a la verga, wey Patitas, ¿por qué las quiero? No ¿Saben qué? Los demás se van a la verga, yo me voy ¿Qué hago? Eh Vamos, weys, ustedes pueden, ustedes pueden No Sí Papilla Espérame que estoy cargando esta mierda Vamos, weones, ustedes pueden Amigos, friends Familia No, no, wey Rápido Métate a tu puta, cacho Ya valió verga el puto Bueno, nosotros escapamos, así que Ganamos Ganamos, putos Son todos putos No, mentira Ya quiero que empiece Ya quiero que empiece Ya no, vale Verga puto Voy a volver a subir. ¡Mierda! ¡Mierda! Se murió. A la verga. ¡Mierda! ¡Se conectó! ¡Venganza! ¡Ya listo! Me voy a cortar. ¡No hay abrazo para ti papi! Dame un abrazo, coño Bueno, ahora tú dame un abrazo Maldito, ese era mi abrazo No Malditos Se están conectando buenos amigos Pro que tengo Qué pena que Qué pena que todos los espacios ya Ya estén anulados Hermano, voy por ti Bueno, a la verga Ah, 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 ah Corre, güem, corre Te llevo Callaron, ese es el poder, el poder del lag X, 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 X Oh, mierda Vamos a ganar, papus Es, es acojonante Eh, como me salen los tentáculos así de la nada O sea, miren Oh Oh, mierda Vamos a campear X, 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 no, mentira O sea, x, 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 X,- X, 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 X� ¡No tengo cabeza! ¡Aaah! ¡Mi cabeza! Bueno, ya quedan 23 segundos. Nada más que ganamos. Pero quién sabe. Por eso vamos a detenerlos. ¡No! ¡No lo vas a hacer! ¡No lo vas a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡En tu cara! ¡Ay, Dios! Bueno, ya lo hicimos. ¡Hasta la próxima, cabros!